Un herrenito, ronda número 14 Mañana iré temprano, Miguel Canó, Raúl Iriarte Viviana, Carlos Bizarli Y la vida es corta, Ricardo Tanturi, Alberto Castillo ¡Voxica, ya bailar! ¡Voxica! ¡Voxica! Voxica Hoy, como nunca, está tan solo, la flor de tan solo, jamás de la soledad Mañana iré temprano, con la flor de mi mamá Y él estará bien blanco, será un consuelo muy dulce amor Te llamaré para decirte a la gira de tu, yo te llamaré a mi, yo te llamaré a mi, yo te hablaré Y no estarás tan solo, tan solo, la flor de tan solo Mañana iré temprano, en cuanto desnudirás ¡Suscríbete al canal! 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 Un fuerte aplauso